¿Cómo está el equipo para el comienzo de la Unidad? Pues bien, yo creo que hemos llegado en un momento bastante bueno, un tiempo que hemos hecho a ver temporada, la verdad que ha habido pocas lesiones, pocos problemas. Quitando un poco Charly, que sigue con la sobrecarga con un pinchazo de la semana pasada, ya Oñade se incorpora al grupo. Y bueno, quitando que tenemos dos bajas por sanciones del año pasado, son Ayala y Iván. El resto pues están disponibles, o semi un poquito más entre Algodón y Dani Gallardo, están ahí los dos un poquito, pero llegan al partido fácil en principio y no tenemos ningún problema de decisiones. ¿Y que sea un rival de la comarca es algo que te seduce, te anima? No hombre, siempre es bonito, jugar contra los partidos aquí en la comarca siempre son bonitos, contra San Roque, contra los barrios se van a ver siempre partidos donde la aficción pues siempre está un poquito más encima, donde se juega algo más que los tres puntos. Quizás pues si hubiera llegado un poquito más tarde pues a los dos equipos nos vendría un poco mejor, pero bueno, es cuando ha tocado y yo decía que la semana pasada con un partido así tan cerca parece incluso que todavía es que es pretemporada, pero bueno, ya son tres puntos en juego y la cosa va a variar de lo que se vio aquí en Mancomunidad seguro. Bueno, vais al campo del vecino, pero en realidad la oficina es parte en esta liga como es normal, como favorito para conseguirlo todo. ¿Eso preocupa? ¿Te tensiona un poco más? No, no, nosotros tenemos claro que siempre que la Ajecira compite en tercera pues es un aspirante a los puestos de liguilla, es verdad que no podemos engañarnos que el equipo es recién hecho, que hay mucha gente que acaba de llegar, que este año pues la Ajecira no es uno de los presupuestos más toda la categoría, pero siempre que competimos tenemos que tener claro que la exigencia que vamos a tener por parte de afición, por parte del club y por parte nuestra incluso desde dentro es que el equipo tiene que estar peleando por los puestos de liguilla y bueno, pues eso es algo que es asumible cuando uno entra aquí en el estilo. Comienza la liga, derby, pero también otro derby que tuvisteis hace 15 días, de aquel a este, escenarios distintos y todos distintos y tres puntos lo que tú comentas, el juego. Sí, yo creo que cambia, cambia mucho primero porque, bueno, no lo vimos jugar en el estadio que jugó allí en su campo, ellos como equipo local pues pondrán bastante más, que aquí era un partido pretemporada donde ellos tenían muchas bajas, donde tampoco realmente ellos pudieron poner el equipo que seguramente yo ni tenía en mente y no había tres puntos en juego, había el orgullo de salir ganador un partido aquí en pretemporada, pero no tiene nada que ver con lo que se va a ver allí, yo creo que allí el partido va a ser muy competido, aquí ya lo fue y eso sí, yo espero la unión allí que exponga un poco más, porque en su campo y ante su afición pues casi se le exige eso. ¿Qué te preocupa o qué esperas de nuevo? Es un equipo, pues a la imagen de Johnny, un equipo muy duro, rocoso, un equipo que defiende muy bien, que siempre está preparado para las contras, tiene futbolistas que nos conocemos muchísimo, futbolistas que a la contra pueden hacer mucho daño y es un equipo que en el juego aéreo también es destacable, tiene gente como Garrido, como Ezequiel, como José, como Valoguerra, que por arriba es a balón parado, pues pueden crearnos problemas. Yo espero un equipo como el de la final de la temporada pasada de la Unión, que fue un equipo muy complicado de ganar, que en los últimos partidos la verdad que el equipo rindió a un nivel muy alto, mantiene mucha gente del año pasado, la base casi es la misma, y eso quizás es una ventaja que tienen con respecto a nosotros. Y un partido bastante duro, como cualquiera que este año pase por el San Rafael, yo creo que va a ser un rival complicadísimo en su campo. Y bueno, nosotros nos pillamos la primera jornada, pues no tenemos otra cosa que hacer, que salgan allí. Más o menos me han respondido, pero bueno, ese hándicap tienen a favor, ¿no? El hecho de que han tenido esfuerzos, pero mantienen una base más alta. Los de los titulares son mucho repetidos. Sí, bueno, tú ves en principio, incluso gente que han llegado, se llevan a adaptar pronto, como Albi había estado allí, o Carlos Guerra, que es un futbolista ya veterano con experiencia, que conoce mucho al entrenador, conoce a gente que estaba allí. No son casos de gente que tengan que buscar un periodo de adaptación grande. Y yo creo que esa es una ventaja y yo creo que es el arma principal que puede tener este año la Unión, sobre todo al principio, porque hay muchos equipos que han cambiado mucho. Si ves la plantilla de terceras de principio, ahora mismo hay muchos equipos que empiezan con muchas caras nuevas, con mucha remodelación en los futbolistas. Y esa es una ventaja con el equipo que empieza de principio. Pero bueno, nosotros tenemos también el arma de la ilusión, de las ganas, de la gente que ha llegado, que tiene mucha ambición, que tienen claro dónde están y tienen claro qué es lo que el club espera de ellos. Y bueno, nosotros creo que vamos a rendir, pues eso sí, siempre que vaya a cualquier campo, el equipo va a dar cara sin ninguna duda. Ese tema de las entradas de acudir toda la semana, de gente diciendo que no iba a ir por una razón, por otra, supongo que también será importante no tener a tanta gente como siempre suele acudir, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, esas son las polémicas siempre que rodean a los partidos así, pero le dan un poquillo de mordillo siempre por fuera, pero yo creo que la gente después acude al campo y tampoco creo que sea una situación como para nosotros estemos muy preocupados. Yo creo que la gente ha decidido responder a ir ahí a los barrios, ahí siempre se vive en buen ambiente, siempre hay, siempre se recibe bien a la gente que viene a la jefira. En Liga se seguís los entrenadores viendo los equipos unos a otros, ¿en pretemporada también lo hacéis? Sí, en verdad, y bueno, y más con equipos tan cercanos y con gente que nos conocemos, pues en pretemporada pues casi los partidos que nosotros hemos obtenido, Johnny nos ha visto y los que han tenido hoy los hemos visto nosotros. Tenemos informes de ellos y tenemos gente que ha estado oyendo los partidos para reforzar un poco la idea que teníamos. Lo que pasa es que cuando son dos equipos que se conocen tanto, porque Johnny me conoce muchísimo, sabe cómo puedo plantear yo el partido, yo conozco mucho a Johnny, sé cómo lo va a plantear a él, sé el equipo que tiene, ya me enfrenté el año pasado con él, que también es una ventaja para mí, que me enfrenté con él, con el equipo casi casi prácticamente el mismo. Entonces, bueno, él no seguía a un rival cuando lo tengas tan cerca, casi es un delito. Entonces, bueno, era obligación, podréis haberlo dado cada día que han jugado. ¿Vuelva? El que seáis o hayáis sido los dos jugadores de corte defensivo, es distinto al que sea un entrenador como tipo delantero, que les guste más jugar el ataque, porque haya jugado el ataque. Yo creo que eso no tiene mucho que ver. Yo era un futbolista de un tipo y hacía el fútbol que me permitía las condiciones y después entrenando me gusta que mi equipo juegue de otra manera. O me gusta que mi equipo juegue como yo hubiera querido jugar. Entonces, no creo que eso determine. Hay muchísimos casos de futbolistas que son atacantes y sus equipos son muy defensivos, por eso mismo, porque echaban en falta cuando ellos jugaban, que les faltaba un poquito más de carácter y los cierran mucho más. Y hay otros como yo, que éramos más defensivos y nos gusta un fútbol más abierto, más ofensivo, más alegre. Yo creo que nos cambia mucho. Johnny, por ejemplo, pues sí va mucho con su carácter. El equipo es una imagen de él. Y yo, en parte, aunque mi equipo quiero que practique un fútbol, como he dicho, alegre, divertido, que la gente se divierta, sí le imprimo el carácter que creo que yo tenía cuando jugaba, que es que no quiero que nadie se relaje, no quiero que nadie vea un balón por perdido, no quiero que nadie pare de trabajar y de sacrificarse. Y eso, bueno, pues sí es la parte, a lo mejor, más parecida a lo que yo era cuando jugaba. Que ya se te ha preguntado en una ocasión, pero sigue siendo especiales a los barrios, ¿no? Y más a titularidad. Sí, hombre, para mí, yo es un sitio que tengo muchísimos buenos recuerdos. Y hay gente, bueno, el caso de Antonio y el caso de Canito y su mujer y la gente que están allí cerca, directivos, que incluso cuando yo estaba allí jugando están todavía. Entonces, a mí la verdad que es un sitio que me gusta, que siempre me he sentido cómodo allí y que, bueno, que siempre ese poquito de amor a los colores lo tiene cuando juegas allí. Lo que pasa es que, claro, cuando vas como rival, ahí no se mira eso. Yo ni con mi hermano se jugara en contra, iría a mirarlo de otra manera. Como dato anecdótico, fuerte viento de levante, en algún momento perjudica, pero el domingo parece que no va a haber levante fuerte, o sea, que va a beneficiarse el juego del fútbol. Yo espero siempre, cuando mejor sean las condiciones del clima y cuanto más cómodo estén los futbolistas y no hacer tanto calor, mejor todavía y para que la gente pueda ir, pueda ver un espectáculo bonito y no haya ningún condicionante que pueda incidir en el resultado después, pues yo creo que es mejor. Nosotros lo que intentaremos es que la gente que vaya allí se entre orgullosa del equipo y que partido a partido vayan haciéndose cada vez más cercano el calorcito ese que necesitamos y en parte tenemos que tirar nosotros de ello. y ahora mismo tenemos que tirar porque venimos de una situación del año pasado de un descenso y hay mucha gente todavía con duda y tenemos que obligarlos a que estén con nosotros y la mejor manera es salir de los campos a ganar hay que salir a ser orgullosos. Para cerrar, nada, está la orden del día de las quinielas. ¿Tú eres capaz de darnos una antes de comenzar la liga de los cuatro que para ti van a jugar la tequila? Pero mojate, mojate, mojate que la voy a apuntar y la voy a apuntar. Yo meto las elciiras y a partir de ahí... Sí, no lo sé. Meto las elciiras y después hay muchos equipos. Yo te digo que Betis B seguro que va hasta arriba, San Roque de Lepes va hasta arriba, El Écid ha hecho muy buen equipo, El Arco ha hecho muy buen equipo, Ceuta ha hecho muy buen equipo. Son seis. Cuatro nunca, siempre va a haber más de cuatro. Entonces yo creo que esos son los equipos que en principio parten con un escalón por encima. Después hay muchos equipos que pueden dar sorpresa. El año pasado, hace dos años fue el Gerena, el año pasado el Arco estuvo ahí casi a punto de meterse. Sevilla-C este año es un equipo que en condiciones normales podría estar peleando porque ya puede ascender a segunda B teniendo el equipo B en segunda A. Yo creo que está muy abierta, aunque sí está claro que hay un equipo como el Betis que en principio parte como principal favorito porque mantiene un equipo que el año pasado, en segunda B, acabó ganándole a todos los jefes enfrentados. Muchas gracias. Ya estáis todas acreditadas.